La Municipalidad Distrital de Pichari te invita a participar de la clausura de vacaciones útiles 2019. Este viernes 22 de febrero, a partir de las 10 de la mañana, en la Plaza Principal de Pichari, ven con toda la familia a apreciar la exposición de trabajos de los estudiantes en las diferentes modalidades, como dibujo, pintura y manualidades de los niños y adolescentes de los nueve centros poblados de nuestro distrito. Y para cerrar con broche de oro, tendremos una noche cultural con presentación de nuevos valores en canto, música y danzas de la costa, sierra y selva. ¡Además, el lanzamiento del Flash Mob Braino! ¡Un espectáculo jamás visto en Pichari! ¡No faltes! Municipalidad Distrital de Pichari, Máximo Lejón Cabezas, Alcalde. ¡Somos Pichari, somos Brae!